¿Ya conocías la Fiesta del Maíz? La Fiesta del Maíz 2024, coordinada por Cornelio Hernández Rojas, es un evento que reúne a los campesinos, productores, artesanos e investigadores con el objetivo de promover la conservación y diversidad de las variedades nativas de maíz, parte importante del patrimonio cultural del país. Este evento no es solo una exposición de artesanías y semillas, sino una celebración de vitalidad de la comunidad indígena que ha preservado estas especies nativas durante años. Hernández Rojas, un activista por la preservación de las semillas nativas, destaca que el evento ha ayudado a mantener y expandir la presencia de estas semillas en diferentes comunidades y regiones del país, resistiendo la introducción de especies modificadas genéticamente. La feria también ofrece un espacio para el diálogo entre agricultores y académicos, donde se puede intercambiar conocimientos y experiencias. Se pueden apreciar variedades de maíz que datan de hace 7.000 años. Esto fue Notiorus Cultural. Noticias Händellas Noticias Händellas Noticias Händellas Gracias.